Hola, soy Sofía Miranda, la concejal delegada del Deporte del Ayuntamiento de Madrid y durante todo este mes de noviembre celebramos los Madrid Urban Sports y para que te puedas iniciar en los conceptos básicos del skate urbano hemos preparado estos vídeos para ti. Hola chicos y chicas, ahora vamos a aprender el tercer truco del triccionario de skateboarding es el no comple. ¿Cómo se hace el no comple? Primero de todo, posición básica de skate. Apartamos el pie de adelante y lo movemos al lado. Seguidamente, hacemos impulso con la parte de atrás y lo llevamos y lo giramos. Y luego me pongo otra vez en el skate. Repetimos, saco el pie de delante y a la vez impulso para que gire y no me desengancho este pie. Este pie no se desengancha. Y cojo otra vez la tabla. Para hacer el no comple es muy importante que a la vez que saco este pie y lo apoyo en el suelo el otro tiene que lanzar el skate, la tabla rápidamente para el lado, ¿vale? Sin desengancharla sobre todo. Lo voy a hacer lento. Bueno, pues eso es todo. El no comple luego se puede aplicar en muchos más sentidos como no comple 360, no comple sobit. Hoy os he enseñado el más básico, pero luego experimentar con otras cosas. Ahora voy a probarlo en el skatepark. Gracias.